Hola amigos de YouTube, somos PoreMers y bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez va a ser un vídeo diferente porque solo voy a hablar y bueno, seguro que veréis en el canal otro en el que solo hable pero bueno, en esta ocasión voy a hablar de dos cosas fundamentales lo primero antes que nada decir, o si alguien lo piensa en los comentarios no me han dado nada de... así en plan... lo que voy a hacer en este vídeo va a ser hablar de esta página que estáis viendo en pantalla y de esta, ¿vale? voy a iniciar aquí, pero bueno, todo a su respectivo momento y orden lo que estoy haciendo sale de mí, más que nada porque a mí me ha gustado y bueno, quizá a vosotros también os pueda gustar conclusión, nadie me ha pagado por hacer este vídeo, así que bueno, eso quería dejarlo claro lo primero que quería hablar, ¿cómo conocí esta página? si sois fieles seguidores de mi canal, de PoreGamers SP, seguro que veis que en nuestro background está su enlace en la mayoría de vídeos, a no ser que se me olvide, porque realmente algunas veces se me olvida está su enlace, tanto a su Facebook como a su Twitter, como a su página web entonces diréis, ¿por qué? ¿es que tenéis alguna especie de contrato, de alianza, lo que sea? básicamente no, un día, yo creo que, no sé si habréis visto este vídeo pero bueno, cuando anuncié yo esa misma noche, anuncié, bueno, hará un año ya la primera beta, sí, el primer este de beta, de Battlefield Hardline lo vi porque un amigo compartió un enlace y por ejemplo, yo seguía, a partir de ese momento, yo seguía pues las típicas, ¿no? a Mary Station, a Hobby Consolas, que me informaran básicamente del mundo de lo que sería de los videojuegos del gaming, a nivel pues de todas las plataformas en general entonces, compartí esta página y vi que Hobby Consolas y todas estas que son, entre comillas, muchísimo más famosos muchas más famosas, tienen más renombre, tienen muchísimo más, llevan mucho más tiempo en el mercado pues no habían subido la noticia seguro que la subirían al día siguiente sin embargo, esta pues me enteré por la noche ¿y qué pasa? que ojeé un poquito lo que sería esta página pulsa Start en lo que sería la página que estáis viendo que ha cambiado un poco, desde que la vi hasta ahora ha cambiado un poco y bueno, quería más o menos deciros qué consiste esta página pues bien, si os gusta lo que serían todas las noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos ya sea PC, Xbox, Playstation y demás, hay muchísimos más esta página la verdad es que está bastante bien enfocada porque yo quizás no es que esta página la utilice mucho me suelo guiar muchísimo más por el Facebook por el Facebook ellos comparten las noticias diariamente y cuando hay eventos como en el E3 o la Gamescom que acaba de terminar o está terminando, no lo sé suelen ser muy activos y no sé si lo hacen ya si es su trabajo o por amor propio eso ya no lo sé sin embargo, se dedican a esto y la verdad es que lo hacen muy bien y la información que da me gusta ¿por qué? no quiero comparar con otras páginas porque también me gusta y veo también las otras páginas y no me gusta nunca comparar sin embargo, las noticias que dan por Facebook no hace falta quizás muchas veces meterse en esta página es decir, con el enlace que dan ellos siempre que escriben una noticia te suelen explicar en pocas palabras en qué consiste la noticia y no te dejan esa especie de hype o te dejan las noticias medias para que tengas que venir sí o sí a la página me refiero a si por ejemplo se está anunciando Black Ops 3 pongamos exclusiva temporal de sus DLC para Play 4 pues bueno, yo me enteré antes de entrar a la página porque en esa noticia, ¿no? en esa especie de comentario compartiendo ese enlace te lo ponían ya conclusión no hace falta entrar a la página tú imagínate que estás desde el móvil y quizás no tengas datos que suele pasarme a mí pues estar en Facebook y ver esa noticia sin realmente tener que meterme en esta página me enteré y claro te gusta, ¿no? porque no es la típica página que te dice mira lo que ha pasado con Black Ops 3 que te deja ahí un poco en suspensión para que te tengas que meter sí o sí y leer la noticia completa eso por una parte o sea pulsa Start desde que lo conocí me gusta como página me encanta lo veo muy bien enfocado creo que no sé si ha sido gracias a mí o gracias con el tiempo han ido ganando sus seguidores y la verdad es que están cada vez tienen un poquito más de mayor repercusión ¿no? y la verdad es que están muy atentos veis yo cuando vi a las redes sociales no sé si esto está bien actualizado pero yo os puedo decir que cuando me metí yo tenían 2.000 seguidores ¿vale? y ahora llevan 5.000 en un año o sea en un año desde que lo vi yo y han crecido bastante y bueno yo sigo confiando en ellos que me aporte las noticias tanto de Xbox One como de Play las que quieras saber veis la página está bastante completa no es de estas que dicen bueno dan las noticias pero no complementa su página es todo lo contrario yo creo que se esfuerzan y bueno si el que vea el vídeo se quiere interesar y quiere ver un poco más a fondo esta página pues como siempre o ya sea en mi background o ya sea en la descripción de este vídeo vais a tener lo que sería su Twitter su Facebook y su página web y creo que tiene canal de YouTube y eso ya no lo sé pero bueno básicamente era eso deciros que es una buena página para que os enteréis de todas las noticias en este caso por ejemplo a mí me interesa Xbox 360 que es la plataforma que tengo aquí pues aquí te pones más o menos lo que pones lo último lo que hay lo más novedoso y bueno está bastante bien aquí si le pinchas ya te lleva lo que sería la página un poquito con más descripción tiene mucho mayor argumento veis está bastante bien más cosillas bueno esta sería la primera parte del vídeo la segunda quería enfocarme ya si no soy seguidor habituales de Xbox creo que este vídeo ya no pinta nada pero bueno es que la comunidad Xbox realmente también me gustaría hablar de ella ¿por qué? porque tengo que decirlo así yo en mi vida gaming he estado primero en PC luego fui a Play luego volví a PC y luego fui a 360 y he vuelto a PC es decir yo he tenido muchísimas consolas y sé de lo que hablo sé lo que hace Sony sé lo que hace PC y sé lo que hace Microsoft conclusión no soy fanboy de ninguna cada uno me ofrece una experiencia diferente últimamente me gusta muchísimo más lo que sería enfocado a Xbox One y a Xbox 360 más que nada porque 360 me ha aportado una experiencia que para mí ha sido muy grata muy satisfactoria y desde que tengo 360 siempre me he enfocado un poquito más siempre ha ido la balanza un poquito más enfocada a lo que sería Microsoft y todo relacionado con tanto Xbox One con 360 no os voy a mentir sin embargo yo no voy a defender 360 con Play 4 es decir las dos me parecen muy buenas consolas y las dos consolas yo creo que bueno no hablo de Wii más que nada porque Wii sí que no he probado mucho así que no quiero meter la pata pero entre Sony y Microsoft ahora la balanza pues como he dicho va para Xbox y bueno no le hago asco a Play 4 las dos están ahí en el mercado y las dos están pues si quieres una coges esa y si no pues la otra sin embargo quería hablar sobre todo con de Xbox que es lo que realmente ahora mismo me interesa y lo que me gusta a mi comunidad de Xbox puede ser que no no sepáis de esta página puede que sí bueno yo voy a hablar así por encima tampoco sé conciencia exacta a qué se dedican sin embargo yo siempre que he necesitado algo de Xbox relacionado a algún juego alguna noticia y tal lo sigo en Twitter y en Facebook no sé si tienen Facebook que me parece que sí que lo estoy viendo aquí en Facebook no lo sigo pero ah bueno mira lo que pone aquí pulsa Start no sé no sé si están vinculados o algo no sé si ha quedado pillado lo voy a dejar por si acaso bueno siempre que he venido aquí ha sido para análisis de juego porque suben juegos tanto Indies como Completos como bueno Demos creo que también no lo sé ahí ya sería mojarme un poco análisis pues aquí veis video análisis que están en YouTube que el canal está aquí y realmente es un gran canal para la gente que nos gusta Xbox y suben una gran cantidad de vídeos tanto bueno hablan ellos hacen podcast que eso me gusta mucho hablan sobre todo de las noticias semanales lo más destacado yo que sé cualquier cosa ¿no? se centran en eso en Xbox ¿qué pasa? que yo por ejemplo aquí no tengo iniciar sesiones ni estoy suscrito sin embargo yo estoy yo lo sigo muy de cerca porque a mí me gusta lo que sería todo relacionado ahora mismo con Xbox y tanto la One como la 360 y esta página yo creo que sería la esencial si queréis enteraros de todo tanto de juegos tanto análisis tantos logros porque también creo que tienen una parte de logros no lo sé así ahora mismo pero yo creo que sí entonces hago este video más que nada porque son páginas que realmente quizá no tenga la repercusión que se merecen tanto pulsa start como bueno ahora estaré escuchando un reloj un momentito voy a parar bien ya parado el reloj es que tengo un reloj de estos que suena muchísimo entonces pues iba a estropear el video y digo va paro lo que os decía estas dos páginas que quizá no tengan la repercusión que se merezcan están muy muy bien quizá no sean páginas de 10 a vuestro punto de vista sin embargo yo tanto pulsa start que me suele dar la información de todas las plataformas en Facebook más que nada y comunidad de Xbox tanto en YouTube como en Twitter te ofrecen una experiencia bastante óptima si queréis interesaros tanto de los videojuegos en general y ya en este caso queréis profundizar en la plataforma de Microsoft entonces este vídeo lo hago más que eso para ver si pueden tienen bastante apoyo sobre todo comunidad de Xbox tiene un poquito más que esta sin embargo que desde mi punto de vista si puedo ayudar a algo porque es que como me ayudan pues intentar recompensarle ¿no? de alguna manera pues esta es la manera que tengo no tengo otra manera quizá no sea el canal más grande pero oye si dos o tres personas se meten y ven la página le echan un ojo y les gusta quizá ya no sea por ellas mismas sino por esa gente que buscaba pues eso enterarse de de manera mucho más correcta mucho más pues eso más profunda de los temas que les gustan que en este caso estamos hablando siempre del mundo gaming y bueno les puedo hacer pues un favorcillo comunidad de Xbox como habéis visto que aquí te hablan de 360 y Xbox One ahora pues claro Xbox One tiene lo que sería el podio ¿no? pero 360 no se olvidan ¿vale? porque aquí te dicen los juegos gratis The Game With Gold todo lo que hay en la Game Com y pulsa Start pues bueno ya si queréis bueno creo que he quitado la página puede ser o vale no esto que estoy en Windows 10 la verdad es que está bastante chulo y va bastante bien entonces pues para terminar no alargarme mucho espero dejaré los links en la descripción vuelvo a repetir ninguna de las dos empresas ha puesto contacto conmigo y me ha dicho oye podrías hacer un vídeo la verdad es que me da igual no lo hago por dinero si me ha me ha gustado algo lo digo y si no me gusta pues también si no me hubieran gustado tenéis por seguro que no estaréis viendo este vídeo lo dicho dejaré los links en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo y bueno si lo podéis sojear os lo recomiendo muchísimo adiós por ahí por ahí no